Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Glensy, feliz de estar contenta. Sí, mi apellido es Feliz de Felicidad. Feliz de que ustedes estén compartiendo conmigo en el día de hoy. Y hablando de compartir, el video de hoy es muy especial, es un poco más personal y es por la controversia que generó una foto que subí a mis redes sociales. Precisamente llevaba este mismo t-shirt que es evidente, que es de Coca-Cola. Por eso yo hoy, ya que yo de verdad los adoro, estoy súper agradecida de su apoyo, creo que debo ser lo más honesta posible, igual que con toda mi comunidad de Instagram. Por eso yo hoy les voy a contar toda la verdad. Todo eso lo voy a aclarar en este video, pero antes recuerda suscribirte ahí en el botón rojo. Voy a esperar que lo hagas. Tres, dos, uno. Ok, ahora sí, me voy a callar y vamos a empezar. Bueno, como les dije, les voy a ser completamente honesta. Hace, tengo, voy a tener celular aquí para poder apoyarme de esto. Esto fue publicado para ser específica el 6 de octubre. Esta es la foto. Se la voy a poner en pantalla. Y es donde me veo con un, con este t-shirt y un refresco de Coca-Cola. Esto generó muchísimos comentarios. Yo puse, la verdad es que no consumo refrescos en mi día a día. 5 cucharadas de azúcar en solo 8 onzas de refresco. Me parece demasiado. Sorry Coca-Cola. Pero reconozco que me encanta la historia y la magia de Coca-Cola. Tanto así que tengo una botella de ella, de Coca-Cola, en mi escritorio. Y para recordarme que solo vendió 25 galones de syrup su primer año. Nació en la tinaja de tres patas en el patio de John S. Penburton en 1886. Creada para aliviar el dolor de cabeza. El primer año vendió 50 dólares y ya tenía 73.96 abajo en publicidad. Para que ustedes vean que la publicidad existe desde ese tiempo. Lo arriesgaron todo y un poco más por sus sueños. Sin importar que los numeritos no dieran al principio. Ni hablar del monstruo que es hoy en día. Con presencia en casi todos los países del mundo. No se vende en Corea del Norte y creo que en Cuba tampoco. Quizás los pronósticos al principio no fueron los mejores. Sin embargo, eso no importó. Hoy es una de las marcas más reconocidas del mundo. Señores, esto genera una avalancha de comentarios. O sea, aparte de los comentarios súper buenos. Hay algunos que dicen... Lo dieron todo para envenenar a la gente. Y hoy en día es el monstruo responsable de la mayoría de las enfermedades de la humanidad. Además, que abrieron el camino para que otras empresas también lo hagan. Este tipo de éxito no lo admiro. Hay personas hablando muy positivo. Hermosa estás. La publicidad está fenomenal. Me encantó. También me gusta la Coca-Cola. Alguien me puso... ¿Tú cuando dijiste en de extremo a extremo que tú rechazaste un comercial de refresco porque no lo tomas y no le ibas a mentir al público? Es bueno destacar que no solamente en de extremo a extremo. Yo siempre he dicho que no tomo refresco. Incluso en el FOA, cuando me invitaron, dije públicamente que no me van a ver en ninguna ocasión trabajando con una marca de refrescos. O trabajando de la mano, haciendo una influencia o acciones para promover un refresco. Eso yo lo dije no solamente en programas de televisión. Lo he dicho... Lo compartí en mi conferencia también. Dije que jamás trabajaría con una marca de refresco. Lo dije también en el FOA. Lo he dicho en entrevistas. Lo he dicho en diferentes lugares. Otra persona me pone... Yo le expliqué que el post no tenía ningún valor comercial. Le puse... Este post no tiene ningún valor comercial. No es pagado por Coca-Cola en ninguna otra marca. Igual digo lo que pienso. Tiene 5 cucharadas de azúcar, etc. Lo cortés no quita lo valiente. Aunque no es parte de mi día a día y de elecciones a la hora de ir al súper o a restaurantes. Es una marca que es un excelente ejemplo de emprendimiento y perseguir tus sueños. Solo eso, vida. Me escribió otra chica. La fotografía dice lo contrario, ¿cierto? T-shirt y botella en mano. Pero el post no tiene ningún valor comercial. Ni la Coca-Cola le está pagando nada. No entendí. Yo le puse... Mi vida no creo que la Coca-Cola le pagaría a alguien que está diciendo que no lo consumen y que la cantidad de azúcar que tiene por vasos es excesiva. Yo no lo haría. No todo en las redes tiene dinero detrás. Pero respeto tu opinión. Feliz viernes. Entonces, otra persona puso... No importa que ella vea Coca-Cola, que no beba. Puede tener un t-shirt. La gente sí se mete. El punto es que la foto generó muchísimas controversias. Las personas me comentaban que cómo va a ser, que por qué decidí trabajar con la marca. O sea, lo asumí. Ya les voy a decir la verdad para que ustedes estén clarísimos con este post. Yo no trabajo con Coca-Cola. No voy a trabajar con Coca-Cola, ni con Pepsi, ni con merengue, ni con ninguna marca de refresco. Así como lo dije en el FOA, así como lo he dicho en entrevistas, así como lo digo en mis redes sociales, así como lo digo en mi charla. Lo sostengo el día de hoy con mucho respeto. Porque para mí, ustedes merecen respeto y sinceridad. Y si bien es cierto que en las redes hay un negocio detrás, también hay mucha responsabilidad y compromiso. También. Yo sé que no soy la única que se siente así. Sé que muchas personas que trabajan en este medio se sienten comprometidos. Para mí, mi comunidad es lo más importante, señores. Hasta para yo subir una crítica. Bueno, yo tenía las uñas hasta hoy que me las pinté de todos los colores. Me imagino que ustedes lo vieron en las redes sociales. Para yo poder emitir un juicio sobre una marca. Entonces, eso es algo súper importante que ustedes sepan. Yo no tomo refresco. Una vez me ofrecieron un contrato, una marca de refresco. A la cual yo rechacé. Porque siento que le estoy mintiendo. Siento que los defraudo. Siento que es una mentira. Y no creo, las mentiras no llegan a ningún lado. Por eso prefiero ser sincera. Por eso prefiero decirles la verdad. Prefiero que ustedes sepan. Que independientemente de que hay un trabajo. Mi trabajo y mi responsabilidad con ustedes. Vale más que cualquier dinero que puedo ganarme en esto. No admiro la marca. Tengo que confesarlo. De verdad me encanta la historia. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo amo el emprendimiento. Amo toda la magia que envuelve esto. Lo soy muy de hociar. Muy de tirar para adelante. Muy de que podemos. Entonces es una marca que miren como comenzó. En una tinaja de tres patas. En un patio. Al monstruo que es en el día de hoy. Que deben de controlar ciertas. Deben de tener ciertos controles de calidad. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que quizás hay cosas que pueden mejorar. Como todos tenemos cosas que mejorar. Pero sí tengo que respetar la historia que tiene detrás. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Y si Coca-Cola en algún momento ha tenido demandas. O quizás sus productos no son los más saludables. Eso es cierto. Sin embargo hay que respetar la historia que no hay forma de borrarla. Entonces vuelvo y digo. Yo no soy pro Coca-Cola. No lo consumo en mi casa. No se utiliza. Los puedo llevar a la nevera. En mi casa nunca hay refresco. Los chicos siempre me están relajando. Porque nunca tengo un refresquito. Pero es porque considero que no. Una Coca-Cola tiene 5 cucharadas de azúcar. Imagínate comerte 5 cucharadas de azúcar. Es muchísimo. Y no lo considero necesario. O que es siquiera saludable. No soy ninguna doctora. Pero sé mi sano juicio y coherencia. Me dice que 5 cucharadas de azúcar es un exceso. Entonces eso es todo. No quería dejar de decirles la verdad. Porque creo que ustedes se merecen la verdad. Sé que a veces en las redes sociales las personas pueden confundirse. O pueden mezclar. O pueden asumir. Las redes. No sé. Las personas asumen mucho. Las personas creemos que tenemos la verdad absoluta en un momento. Y a veces somos muy ligeros al señalar. Mira como una de las personas de las... Una de las personas de mi comunidad me dijo. Ajá. Pero tienes la botella. Tienes el t-shirt. Sin embargo. No existe ningún contrato. No hay ningún contrato con Coca-Cola. Ni habrá ningún contrato con Coca-Cola para tomar el refresco. Respeto la marca por su trayectoria. Porque me parece que es una excelente historia de emprendimiento. Por eso a mí de verdad que me encanta. Y creo que siempre lo voy a hacer. Entonces vamos a tener un poquito de cuidado. Y no todo lo que se sube en las redes. No todo lo que yo subo, señores. Es pagado. O sea. No todo lo que las fashion bloggers o los influencers suben a redes sociales. Tiene que tener un valor comercial detrás. Obviamente. Vuelvo y les digo. Esto es un trabajo. El yo estar sentada aquí compartiendo con ustedes. Tratando de compartir lo que... Lo poco que yo sé. O lo que me funciona. O mi experiencia. Hacerlo a través de la cámara. Y también a través de las redes. Es mi trabajo. Pero sobre todo es mi gran pasión. Y yo quiero que ustedes lo sepan. Así como yo confío en ustedes. Y así como yo me siento súper agradecida de tenerlos. Yo quiero que ustedes también sepan que pueden hacerlo conmigo. Y así como lo dije una vez. Así lo sostengo. Hasta el día de hoy. Creo que soy muy coherente con las acciones. Trato de ser lo más coherente con mis acciones. Porque al final tú te das cuenta. Si te miento te vas a dar cuenta. Si es algo que no utilizo te vas a dar cuenta. Y eso está más que claro. Quería compartir con ustedes que a raíz de mi publicación Coca-Cola me mandó un regalito y me mandaron esta nota que quiero compartir con ustedes. Dice Glancy nos encanta ver los fans de nuestra marca destacando su historia y compartiendo su admiración por nuestro modelo de negocios. Precisamente esa búsqueda constante de innovación ha hecho que Coca-Cola sea durante casi 30 años la marca de bebidas más reconocida a nivel mundial. Lo mismo que le decía que solamente en dos países no la venden. Desde hace más de 20 años Coca-Cola ha expandido su portafolio con opciones bajas y sin calorías. Dando recientemente un gran impulso a la Coca-Cola sin azúcar a través de la nueva estrategia de marca única. Te invitamos a probar nuestra Coca-Cola sin azúcar y hacer que cada momento de tu vida sea aún más especial. Tu amigo de Coca-Cola. Yvonne Acosta, Marketing Execution Manager. Yvonne me mandó este detalle y unas cuantas Coca-Cola sin azúcar. Quiero agradecerle de verdad el detalle sobre todo porque creo que también eso es de grandes que a pesar de que yo en el post estoy diciendo lo del azúcar. Para reconocerlo y mandarme ese detallito con una solución, no un problema ni un ataque, sino una solución a lo que ha sido mi preocupación durante tantos años. O sea que muchísimas gracias a todo el equipo y a ellos. Quería decirles que me mandaron ese detalle por tomarme en cuenta. Y señores ya eso es todo. No hay más drama detrás de la foto de Coca-Cola. No trabajo con Coca-Cola. Nunca me han pagado por un post. No tengo ningún contrato con ellos. Este t-shirt lo compré yo con mi dinero. Incluso casualmente, miren, aún tiene la etiqueta. Miren ahí, aún tiene la etiqueta. La voy a arrancar. Ni siquiera fue en el país que lo compré. Si vieron mi último haul se van a dar cuenta. Lo compré cuando estaba en Madrid. O sea que no fue un regalo ni mucho menos. Lo compré, me costó 13 euros. Ahí pueden ver la etiqueta. Solamente quería aclararles la duda que hubo detrás del posteo. Y ya lo hice. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Si le gustó, dame un like. Quisiera saber su opinión. Los quiero muchísimo. Nos vemos en las demás redes sociales. Y de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por escuchar antes de juzgar. Gracias por entenderme, por respetar mi trabajo, por acompañarme durante todo este tiempo en las redes sociales. Tenemos ya casi cuatro años y ha sido maravilloso. Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado tenerlos ustedes en mi vida. Y ahora en esta nueva plataforma también tenerlos los lunes y los jueves. O sea que muchísimas gracias. Créanme que es más lo positivo, pero por 3.000 lo que yo he recibido en redes, que lo negativo. O sea, es insignificante. Pero sí creo que cuando pasan estas cosas es bueno yo aclararlo para que ustedes sepan. Y para que ustedes estén claros de quién yo soy. Aunque yo sé que ustedes saben un poquito de quién yo soy y de lo que es mi esencia. Será hasta la próxima. Chao, chao chicos. Besos. Chao, chao.